Soy la doctora María Guadalupe López Molina y soy profesora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Puebla. Quiero comentarles mi experiencia con el taller de cursos Capstone. Los cursos Capstone son estos cursos que nos permiten hacer un proyecto grande, integrador al final de la carrera y que de alguna manera nos permiten evaluar cómo se va a desempeñar el alumno una vez que termine con su programa educativo. Me parece que es un taller fabuloso. Me siento muy afortunada por haber sido de la primera generación o del primer grupo que tomó este taller porque me parece que nos dio un panorama muy claro de qué esperar o qué debemos diseñar en un curso Capstone, cómo evaluarlos, qué características debe tener el profesor que dé un curso de este estilo, qué características debe tener el proyecto que es el centro de un curso Capstone y me parece que va a ser muy útil para la universidad en el sentido de nosotros ya tenemos cursos Capstone y hacer algunos ajustes que creo que van a hacer de mucho beneficio. Quiero aprovechar para comentar que he tomado varios de los cursos que ofrece CASEY, todos los que he podido para ser honesta y me parece que son muy útiles como para ordenar la manera en que hacemos las cosas. Todos, todos estamos buscando la calidad, pero a veces necesitamos un poquito de ayuda para hacerlo de la mejor manera posible. Así que agradecidísima con CASEY por la oportunidad de tomar estos cursos que nos benefician a todos, nos ayudan a hacer las cosas de mejor manera. No importa qué tan bueno sea el proceso, siempre se puede mejorar y eso es muy importante. Gracias. Gracias.